¡No! Se me acabaron las birras. ¡Qué va! Necesito combustible urgente. ¡Mami! Voy con mi tico bar de la esquina, ahora vengo. ¿Para el bar? ¿Y eso para qué? Perdona, pero tengo mis motivos. El problema es que hay mucho calor y tengo deseo de tomarme unas cuantas cervecitas, mam. Espérate, espérate, mi amor. Siéntate un momentico. ¿Pero para qué? ¿Voy un momentico? No, 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 no. Tú no vas para ningún lado. Espérate un momentico. ¿Qué es lo que tú quieres? Una cerveza. Bueno, yo te voy a traer una cerveza. Espérate un momentico. No te me muevas de aquí. No, no, no. Espérate un momentico. Tranquilito. Tranquilito. No te me muevas. Que ahí no hay. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Muchas gracias, mi amor. Oye, por esta iniciativa tan linda que has tenido. Pero es que en el bar, mi amor, hay variedad de cervezas y aquí tengo que limitarme. Ah, no, mi amor. Si tú lo que quieres es variedad, aquí tengo GND, Havana Club, el ron de Cuba, y mira esto. Una cristal acabadita de traer. Caramba, mamita. Me sorprende tu eficiencia. Pero es que en el bar, mi amor, en el bar te ponen música romántica, te prenden velitas y uno se toma la cerveza con más romanticismo, con más deseo. ¿Tú me entiendes? Ay, papi, pero se ve que hace poco nos casamos y no me conoces bien. Si eso es lo que tú necesitas, con solo tres palmadas, yo resuelvo eso. ¡Mira para acá! Alabao, mamita. Ahora sí. Ahora sí que te pasaste, de verdad. Todo eso me encantó. Está muy bonito, pero... ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Es increíble el esfuerzo y el sacrificio que tú has hecho por tratar de complacerme. De esta sí no me salva ni el médico chino. Déjame ver quién vendo. Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Qué buena eres en todo, mi amor. Por eso fue que yo me nací contigo, porque tú eres una persona que siempre me comprende, que me entiende. Mi amor, pero es que en el bar la cosa es diferente. Hay otro ambiente, otro lenguaje. Hay un poquito más de violencia, por llamarlo de alguna manera. Hay hasta malas palabras, chicas. Y entonces son cosas que nada más que existen en el bar. Por eso es que yo quiero irme para el bar. Ah, mi vida, porque lo que tú quieres es mal ambiente, manoteo y cosas. Mira, no comas tanta p***. Y tómate esa p*** de cerveza, aquí anda. El bar te lo metes por el c***. Lo que va a hacer es todo viejo. Me favor, voy a coger el cartel ese y te lo voy a meter por la cara gorda esa. Me favor, Barney Bar. Oye tú si suena, es que no pueden apagarme y yo soy de la gran escena. Oye tú si suena, es que no es casualidad. Lo mío está directo en pena.